Chilpancingo Chilpancingo Delegación Guerrero Lee también, el Alzheimer podría ser más difícil de detectar en mujeres Las alergias pueden ser desarrolladas por diversos factores como el consumo de algunos medicamentos, picaduras de insectos, animales domésticos, determinados alimentos y el exceso de humedad en el hogar. El coordinador de prevención y atención a la salud delegacional, Jesús Valdez Ortiz, indicó que el exceso de humedad ambiental favorece la presencia de ácaros, desencadenante común de asma en bebés, hongos y bacterias, organismos que pueden desencadenar graves problemas, como erupciones o dermatitis atópica. Propicia el crecimiento de moho, microorganismo con esporas que puede ocasionar afecciones respiratorias y que desarrolla alérgenos irritantes y, en ocasiones, sustancias tóxicas. Foto, IMSS Guerrero A la alimentación también puede ser parte que determine la presencia de las alergias por lo que es de suma importancia que consuma a los que correspondan a su edad. Lee también, recomiendan extremar vigilancia en el hogar. El médico del Seguro Social remarcó que en la primera infancia es cuando se tiene que poner particular vigilancia y en caso de iniciar algunos síntomas, lo recomendado es acudir con el médico familiar, quien después de una valoración determinará si es o no necesario enviar al paciente a la especialidad. La automedicación no aliviará esta reacción del cuerpo, finalmente comentó que en el HGR no. Uno se cuenta con médicos especialistas, medicamentos y equipo para el diagnóstico y tratamiento integral en las alergias. En esta nota, Guerrero Alergia Salud Enfermedades ¡Gracias!